Una amiga te cuenta que va a finalizar su relación, ya que su pareja no le trata como debe. Se trata de esa amiga tuya a la que su pareja no para de llevarle de viaje pese a ganar poco dinero. Tú te mueres de la envidia de las fotos que suben a su Facebook, pues te gusta mucho salir, pero con tu novio no ha sido aún ni a la vuelta de la esquina. Tu amiga, sin embargo, se muere de envidia de tu relación, ya que tu novio es un romántico empedernido y según tú, un empalagoso que habla mucho pero hace poco, de lo que traduces que no te querrá tanto. Este es un ejemplo de hasta qué punto los vínculos amorosos tienen muchas facetas y maneras de ser interpretados. Según Chapman, existen cinco lenguajes del amor. Se trata de distintas preferencias modales para demostrar y recibir amor. 1. Palabras de afirmación. Quienes hablan este lenguaje expresan su cariño por medio de las palabras, sobre todo aquellas que expresan orgullo, elogios y afectos. ¿Cómo poner en práctica este lenguaje? Di lo que sientes de manera clara y a menudo. Has cumplido a tus papás, hermanos o amigos o pareja. Di palabras amables a quienes te rodean. 2. Tiempo de calidad. En este lenguaje, las personas valoran el tiempo y las actividades con alguien más. Explica Benítez. Quienes se identifican con este lenguaje se sentirán más amados en la medida en la que se le brinden espacios de atención, sin interrupciones. ¿Cómo poner en práctica el tiempo de calidad? De manera personal, al pasar tiempo a solas, escuchando y siendo escuchado, con la persona que quieres. Dejando a un lado las interrupciones y el celular. Planear y realizar actividades en conjunto. 3. Actos de servicio. Las personas que tienen este lenguaje demuestran su amor a través de un servicio útil o favores. Por más sencilla que sea la actividad, cuenta que estás sacando de algún apuro a alguien más. Ejemplo de cómo se pone en práctica es el lenguaje de amor. Realizar tareas de la casa, hacer favores a tu pareja o ser querido. Enseñarle algo en lo que tú eres experto. 4. Regalos. Cuando tenga que ver con la persona a quien se lo brindas. Puedes dejar pequeñas notitas con mensajes en lugares inesperados. Realizar un presente hecho por ti. 5. Contacto físico. Este lenguaje se muestra y recibe a través del contacto afirmativo como tomarse de la mano, abrazarse o besarse. ¿Cómo puedes poner en práctica este lenguaje? Un abrazo con cariño, una palmada a quien lo necesite, pasear con tu pareja, tomados de la mano, así puedes descubrir tu lenguaje del amor.